En medio de planes de registro y control a vehículos y personas, las autoridades de policía del Magdalena Medio lograron la aprehensión de un menor de 17 años, quien se transportaba en un taxi y al interior de un bolso cargaba dos armas de fuego. La captura de ese menor se logró en el barrio Barranca, en la comuna 5 del distrito, y el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y oporte de armas de fuego o municiones. Nosotros, como resultado de los apoyos que tenemos y la presencia masiva de policía en las diferentes comunas de Barranca Bermeja, logramos la aprehensión de un menor de edad con dos armas de fuego, dos armas de fuego que sacamos de circulación de nuestras calles que eran usadas o posiblemente eran usadas para cometer diferentes actos en contra de la vida, una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 38, eso pues como resultado de estos apoyos que tenemos. En lo que va corrido del año en Santander, se han incautado 144 armas de fuego, de las cuales 90 han sido en Barranca Bermeja. Asimismo, la policía ha logrado la captura de 47 personas por el delito de fabricación, tráfico y oporte de armas de fuego o municiones. Bueno, hace parte de la investigación, esa parte de la investigación y es resultado de los planes que tenemos de presencia masiva en todas las jurisdicciones de Barranca Bermeja. Tenemos apoyo, diferentes apoyos, patrullas en sectores críticos, plan presencia en los semáforos de la ciudad y pues producto de eso se logró la aprehensión de este menor y la incautación de esas dos armas de fuego, pistola 9 milímetros y revólver calibre 38. ¿De dónde puede sacar? No, a veces esos menores son instrumentalizados muchas veces por otras personas mayor de edad. Bueno, estas armas nosotros vamos a enviarlas a Bucaramanga, a laboratorio de criminalística para que sean analizadas en laboratorio y nos digan si tienen relación con algunos otros hechos importantes que se han presentado acá en Barranca Bermeja. La invitación es a la comunidad para que sigan denunciando cualquier situación sospechosa que permita la identificación y captura de actores criminales en el distrito a través de la línea de emergencia 123.